99 años de edad tiene don Asunción Hernández Zagal, de oficio vendedor. Sobrevive a base de la venta de limones. Gana un promedio de 150 pesos y todo eso se lo dedica para curar, para llevarle alimento y comprar medicamentos a su esposa, que la tiene enferma y ya tiene varios años. Don Chón, ¿usted de dónde viene? San Antonio. ¿Qué edad tiene? Tengo 99 años. ¿Tiene usted hijos? Sí, tengo, pero está muy canaquetas en Estados Unidos. Uy, ya se murió, ya. ¿Usted se dedica a la venta de limones? Limones y guayabas. ¿Tiene huerta usted? No, yo lo compro. Compro limones y guayabas. ¿Usted desde cuándo vende limones? No, ya tengo tiempo, ya tengo años. Tengo 65 años vendiendo acá a Taxco. ¿Cómo es su vida del diario? ¿Cómo empieza allá en San Antonio para llegar aquí a Taxco? Pagando combi. Pagando combi yo llego aquí a Taxco. Y así ha sido mi vida. Llevo aquí a Taxco 65 años trabajando. Vamos trabajando en Taxco. Ya me voy para mi casa a las seis a las paredes. Llena, llena mi cariño, mi cubeta llena de limones. Seguayaba llena también. ¿Sí le compran? Aquí a Taxco. ¿Qué ha vivido usted, don Chón? Para su edad, ¿cómo se siente? Ya, he cansado. Ya no aguanto. Ya no aguanto para andar trabajando. Ya me canto. ¿Cuántas horas camina, don Chón? No, no, no. Camino todo el día. Todo el día aquí. Todo Taxco. No tengo ayuda. Ya no tengo nada yo. Ni que me ayude, no. Tengo mi esposa enferma. Llevo seis años ya de enferma. Está tirada. Pero no la dejo. Tengo apulsor, vitamina y todo. ¿Usted le compra el medicamento? Yo. Yo. ¿Sus hijos? Él me ayudo nomás contra él en carga. Yo ya no la aguanto, vaya. ¿Sesenta y cinco años vendiendo limones? Sí. Y guayaba. ¿Qué enseñanza le ha dejado la vida, don Chón? Trabajar, trabajar. Trabajar. Esa es mi vida. ¿Descansa algún día a la semana? No. No descano ni un día. ¿Qué le dicen los de las combis cuando lo traen? Nada, porque les pague yo, va. ¿Le cobran? Sí. A mí, entonces, él no perdona nada. Tienen que les pague yo, ¿no? Ajá. ¿Y sí le conviene vender los limones? Mucha poco. Me cobran más de a poco, va. ¿Cuánto le queda? Me queda por cien, cien cincuenta, va. Y los aplica para, ¿quién? Mi germe, va. Oye, ¿y quién les da de comer? De aquí compro todo, llevo. Ah, ¿usted compra la comida de aquí? De aquí la compro. ¿Cómo qué le lleva a su esposa? Pues carne, de gallina. Allá está la casa, le doy por jugo de pollo, va. Leche, va. Vitaminas, todo eso. No la deja usted, ¿verdad? No, ¿cuándo? ¿La quiere mucho? Yo sí, sí fue mi compañía. ¿Qué quiere decir a la gente? Porque llegar a esta edad no es fácil, el sacrificio es mucho. Es mucho, sí, ya, ya es mucho. ¿Pero qué quiero que haga yo? Trabajar para mantener mi esposa, para tirarla. No le puedo saber que la dejo tirarla. ¿Cómo se llama su esposa? María Villegas. ¿Qué edad tiene? No, a él ya no me acuerdo, ya, ya he cinco años. Bueno, ¿algo más que quiere decir a toda la gente a su edad que vean por usted o cómo? No, 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 no me dieron una ayuda. ¿Medicamento? Sí, sí, para ella. Desde muy temprano se para para darle de almorzar a su esposa. Va a recoger su cubeta de limones y se prepara para subir a la combi de San Antonio que la llevará a tasco. Dos horas viaja del diario. También nos comentó que vivió la revolución mexicana y parte de la guerra cristera. Todo esto allá en la comunidad de San Antonio, municipio de Tetipap. 99 años de edad, sigue trabajando y dice que no le queda otra. Toda una vida, una demostración de lo que es la interés ante la vida. Hay que trabajar para sobrevivir.